Ya se oye, ya se oye el secreto de agua Ya vuela el azar Ya se siente, se siente el viento de luz Ya se oye el secreto de agua Ya supira, ya supira la paloma Ya suena su cantar Ya no habrá que lo detenga Su canto de volar Que todo el mundo vea Ya vuela su cantar Ya se oye, ya se oye el secreto de agua Ya se oye el secreto de agua Que todo el mundo lo vea, muy alto de volar Ya no habrá quien lo detenga, su canto de volar Se dormirán las piernas que abuelan atrás Ya no habrá quien lo detenga Ya se oye, ya se oye el secreto de agua Ya vuelve al azar Ya se siente, se siente el viento de luz Ya se oye el secreto de agua Ya surpira, ya surpira la paloma Ya suena su cantar Ya no habrá quien lo detenga, su canto de volar Que todo el mundo lo vea, muy alto de volar Ya su cantar Ya se oye, ya se oye el secreto de agua Ya se oye el secreto de agua